...para el domingo y sobre todo por este gran operativo que se ha montado y los disturbios que ocurrieron. Bueno, lo que decía es que todos estos temas hay que tomarlos con alegría y con respeto. Cuando me refiero al respeto es por lo demás, por respetar los bienes públicos, la seguridad de las personas. Hemos tenido muchas atenciones en los hospitales por estos temas. Entonces hay que hacerlo con alegría, respetando, si es posible, en la plaza del barrio, con los vecinos y las vecinas, más allá de cualquier resultado. Ya estar en la final es un orgullo para todos nosotros. Si el presidente pueda ir a la final de Qatar el domingo, ¿qué le parece si decide participar? A los que nos dedicamos a la función pública, por ahí no queremos ir a estos eventos porque si llega a perderle van a decir que es mufa. Pero a mí me parece, yo veo el caso de Macron o de otros países que pueden asistir porque en realidad si hay un tema que nos une a los argentinos es el fútbol. Aquí no hay grieta, aquí tenemos todos la misma camiseta. A mí si tuviera que ir realmente no me parece mal, pero una decisión personal. ¿Un bono para los empleados estatales? ¿Perdón? Sí, estamos en diciembre. Si tiene que hacer un balance de su gobierno, gobernador, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, el balance que hago yo, que es un gobierno, no lo quiero buscar como excusa porque después algunos periodistas escriben que uno se refugia en algunas cosas pero que son realidades. Nadie puede negar que hemos tenido una pandemia, nadie puede negar que estamos viviendo una crisis económica más importante de los últimos años en Argentina. Y además que me ha tocado gobernar con un partido a nivel nacional de un signo político distinto, lo cual es una situación que muchas veces dificulta la gestión. No obstante eso, creo que hemos dado los debates estructurales que hay que dar en Mendoza. Primero, la reforma institucional. Antes de que yo asumiera, si ustedes googlean, van a ver que lo que más se utilizaba en el sector empresario y en el sector político era ampliar la matriz productiva de Mendoza. Nosotros hicimos un intento muy importante de ampliar la matriz productiva como lo estamos haciendo ahora con este programa Mendoza Futuro. Hemos dado los debates de educación, por eso vamos a tener una ley de alfatización que la están copiando del resto de las provincias. Todos los debates los hemos dado y estamos con proyectos muy importantes para generar eso que quisimos el primer día. Como es, vamos a saber qué tenemos en nuestra vaca muerta en definitiva. Tenemos lo de potasio. El potasio sirve para el alimento y lo que requiere el mundo es alimento y proteínas y nosotros tenemos una posibilidad de brindar todo eso. Estamos con Cerro Amarillo, estamos con Hierro Indio, estamos con esto de Mendoza Futuro, jóvenes que le estamos dando la oportunidad de tener trabajo y que no piensen irse del país. Así que nos queda un año muy intenso. El gobernador para el protección del viento. ¿Perdón? ¿Entregó un recurso de amparo por protección del viento? Es un amparo por Mora para el que el presidente se expida, porque realmente esa indiferencia de no decir nada en el laudo, que es la obligación que tiene, hemos tenido que recurrir a la justicia para que la justicia lo obligue a expedirse. Gracias.